Hola, ¿qué tal? Bienvenida a este nuevo webinar. Mi nombre es Lucy Quispe, soy tutora de Academia Spamer y el día de hoy te voy a hablar sobre algunos consejos para poder preparar a tu hijo para su ingreso a la universidad y su constancia en ella. Para ello te pediría que por favor tu alumno futuro cachimbo puedas compartir con tus padres esta transmisión para que de esa manera ustedes puedan trabajar conjuntamente con ellos. Primero, lo que debes de saber es que la universidad es exactamente un campo donde diferentes personas se van a ir juntando, en especial jóvenes. Para ello obviamente tú vas a recibir y vas a a su vez transmitir diferentes tipos de información como por ejemplo lo que es la enseñanza, el aprendizaje, también lo que es los valores, las costumbres y todo ello que implica incluso desde tu niñez hasta tu adolescencia. Bien, ahora es por ello que tú padre de familia que ya me estás viendo seguramente tienes que prestar mucha mucha atención por lo que te vengo a decir el día de hoy. Antes de poder darte estos pequeños tips tú lo que debes de hacer exactamente es reconocer y entender cómo es que es tu adolescente, tu hijo o tu hija, qué tipo de características, fortalezas, dificultades, limitaciones pueda tener él y de esa manera poder guiarlos o motivarlos conforme a estas características. ¿Correcto? Bien, una vez teniendo, tomando en cuenta todo ello, teniéndolo ahí ya, vamos a decirte el primer tip. Primero es fomentar las fortalezas del adolescente. Este adolescente va a tener que ir con mucha seguridad a lo que es la universidad. Entonces para ello nosotros tenemos que ir nutriendo exactamente cuáles son sus fortalezas. Recuerda tú de que este adolescente está pasando por una etapa de cambios, ¿no? Y por ende va a tenderse mucho a confundirse debido a que tiene que buscar su identidad. Para ello tu papi o mami, ya que lo conoces, va a seguir agregándole exactamente qué tipo de persona es, qué fortaleza es, ¿no? Entonces una vez que él ya tenga este concepto todo construido, al momento de poder enfrentar algunas dificultades en la universidad, obviamente lo va a hacer más óptimo, teniendo la confianza entre sí mismo y así poder resolverlo de una manera óptima, como le estaba indicando. Elogia constantemente a tu hijo. De esta manera él va a tener conciencia de que constantemente tiene que ir mejorando. Independientemente de los errores, lo que tienes que darle a entender de que su evolución es muy importante. Y así sea mínima, esta va a ser bien recompensada, porque de esa manera vamos a ir aumentando exactamente ese tipo de conductas, de que él pueda ir evolucionando. Es muy importante que en toda la familia se involucren las actividades del hogar. De esta manera, el adolescente puede observar el trabajo en equipo, puede valorar incluso este trabajo en equipo, adicional ello va a tomar o va a tener en cuenta de que tiene todo bajo control y asimismo de que tiene que cumplir ciertas responsabilidades. Por más pequeñas que sean estas responsabilidades, es muy importante para él porque de esta manera, de la misma forma se va a desenvolver en lo que es en la universidad, realizando sus trabajos de una manera organizada y manteniéndolo en control. Esto va a hacer de que ampliemos su manera de ver las situaciones y también las diferentes opciones de cómo podemos arreglar esta problemática. Esto a su vez va a permitir que cuando el alumno esté en la universidad pueda tomar conciencia y pueda observar no solamente una forma de solucionar la situación, sino diferentes formas y asimismo de manera incluso puede ser de forma grupal. Esto va a permitirte que el alumno pueda desarrollar y plasmar lo que es vínculos positivos entre profesores y compañeros. Hagamos un breve repaso sobre todos los tips que te he venido a comentar el día de hoy. Primero, fomentar las fortalezas del alumno. Segundo, utilizar un lenguaje positivo. Tercero, organización familiar. Cuarto, brindar un espacio para la expresión de emociones. Y por último, conversar sobre los errores que tiene el adolescente frente a determinadas situaciones problemáticas. Bien, eso ha sido todo por hoy conmigo. Recuerda por favor compartir este vídeo y también seguirnos en la página Academia Spammer. Conmigo será hasta un próximo vídeo. Chao. ¡Gracias!